Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Hoy me acompaña alguien que yo puedo decir sin temor a equivocarme, que es uno de los comediantes más talentosos que ha pasado por el grupo Telemicro. Sin temor a equivocarme, yo peleo con quien sea para defender esa teoría. Con ustedes, mi hermano, Rafael Bobadilla, mejor conocido como Guayubín. Gracias, gracias, mi hermano. Mira que me sorprendiste con eso ahí. De verdad que sí, porque no sabía que tenía ese criterio de mí. Y te lo agradezco de antemano. Saludar a tu público, gracias por la invitación, hermano. Sabes que siempre estoy presto para lo que tú me necesites. Enciendo que no sea dinero, está todo bien, está todo bien. Esa impresión yo la tengo desde cuando trabajábamos en The Morning Show. Ah, sí, 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 sí. En las radios, sí. Mierdina, de 7 a 9, por Power. Atrás de nada. Sí. Atrás de nada. Atrás de nada para abajo. De nada para abajo. Ahí estaba tú, estaba Josel, estaba el Naguero. Sí. Sí, mucha gente. Pero mucha gente que estábamos ahí atrás de nada. Sí, atrás de nada, gracias a Dios. Se tiene que llamar así ese programa, detrás de nada. No, no, detrás de nada. Ahí llegó hasta José Ángel, Daniel Aurelio, muchísima gente. La de Yuli Yuli. Sí, sí, muchísima gente. Esta muchacha que está en QTV también, Yamilé. Yamilé. Sí, sí. La muchachita que trabajaba donde es Raymond también, la... Ay, sí, eh... Ay, Dios mío. Brachel. No, no, Brachel, no, no, Brachel, no. Una que hacía un papel como de tigreaje, ¿cómo era? Ah, la flaquita, la flaquita. Sí, la pajonúa, sí, sí, que... Sí. Sí, si no, era un equipazo. No cabíamos en la cabina ahí, pero... No, 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 había cuatro micrófonos y 16 personas. Sí. Yo recuerdo, era precario, era precario. No cabíamos un micrófono de la casa. Era precario lo que teníamos ahí, pero muy buena experiencia, muy buena experiencia. Yo recuerdo que cada quien tenía que llevar sus radios porque no teníamos monitores. Ah, no, no, jamás, jamás. Yo llevaba una bocina de mi casa yo para escucharme. Entonces, uno sintonizaba la emisora en ese radio y conectaba el audífono de ahí para uno escucharse uno mismo. Para escucharse, sí, sí. Porque no teníamos conexión a la consola, era así. No, no. Pero sirvió de escuela, sirvió de escuela. Eso es lo importante. Y después caímos donde Raimundo, ¿te acuerdas? Sí, donde Raimundo también. Sí, sí. Estamos donde Raimundo y en el mismo QTV tú llegaste ahí también. Ah, sí, sí, claro, claro. Y recuerdo que tú haces un personaje que me encantaba, que era de un Diyoki. Ah, DJ Bartolo. Sí, sí. DJ Bartolo. Me tripé abullido porque era de estos DJs que fuera del aire tienen una personalidad y una voz. Sí, sí. ¿Cómo era? Pero tú sabes que eso fue real, eso fue real. ¿Cómo era? Eso no fue de que, oh, eso era que fuera del aire era, no, mira, Ariadne, tú sabes que uno tiene muchas veces la experiencia en estas cosas, en los medios. Entonces, yo lo que quiero es salir medio aquí para irme para la capital ya, porque yo sé que en la capital yo voy a tener futuro. Pero vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire. ¡Eh, qué es lo que hay, hermano! Ya tú sabes, estamos aquí y llevo el tono a lo máximo, lo más ranqueado que ha parido. Este es mi zona, ya lo sabes, vamos aquí encendido, ¿eh? Ya tú sabes, totalmente de acuerdo contigo. Ya tú sabes, salseando, bachateando. El DJ Maduro que ha parido toda la región, ya sabes, ¿eh? Soy el único. El tolete, el matatán. Soy Yolanda, DJ Bartolo, ya lo sabes, hermano, ¿eh? ¡Encendido! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos fuimos comerciales, nos fuimos comerciales. Mira, hablando de batata, eh... Tengo una gana de cara, hermano. Era buenísimo, era buenísimo, era buenísimo. Que no lo he vuelto a ser, ese personaje. Y tú sabes que ese personaje, yo le di vida a un Raimundo, y la gente llamaba, esperaba los viernes la gente, para decir, ¡eh, DJ Bartolo! Mira, una cosa increíble, o sea, que las radios es difícil que tú enganches, pero a la gente le gustaba, ¿eh? Le gustaba. Yo no sé si era que tú tenías un intercambio con la Emma Guagua que te traía del campo. Ah, sí, con Paulie Min, con Paulie Min. Pero como te dije, tú sabes que ese es un... O sea, lo de Paulie Min, eso se lo agregué yo al personaje, pero en sí, en sí, eso fue en San Francisco que me pasó. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Voy yo para un show. Y tú sabes que en aquello tiempo, estamos hablando de ocho años atrás, creo yo que fue ocho años atrás, sí, ocho o siete años atrás. Yo creo que más, yo creo que más, porque ocho años atrás yo creo que hace... Bueno, el Molin Show hace como algunos cinco o seis años, ¿sí? Cinco o seis años, sí. Bueno, como sí, como ocho años fue más o menos. Sí, sí. Y yo digo, yo venga, pero yo quiero copiar la canción, una memoria, porque en el lugar donde me iba a presentar, era como la cabina de Paulie, no había nada. Nada. El tipo cogía USB, sin CD, nada de esa vaina cogía. Digo yo, cuando fui, ok. Y digo yo, ah, pero mira la emisora de aquí, loco, está la emisora de la calle, de aquí, déjame, esto es lo mío. Cuando voy, saludo, hey, guayu, venga, tíquate, guay, 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 guay. Dice la muchacha, eh, él no, que te puede resolver eso, eh, este muchacho, el que está ahí. El DJ. No, no, no me dijo ni DJ, el que está en la cabina. Sin pinta de DJ, Ariel. No, no. Y cuando fue, yo entro, digo, saludo. Dice, hey, guayu, ven, mire, quina, loco, yo soy enfermo contigo, mira, de verdad, loco, mira. No, no, no. Mira, tú te vayas, digo yo, no, yo cuando, en la noche, el show, en el son de las nueve, por ahí. Guayu, ven, pero tú pudieras hacer algo aquí en el aire, porque yo voy como en media hora, perdón, como 15 minutos al aire, tú me puedes hacer el favor, digo yo. Eh, sí, ¿qué programa es? Digo yo, no, dice, no, soy yo. Digo yo, no. Yo soy el otro, ay, no, ay, no. No me relajes. Digo yo, no, no, digo yo, sí, bueno, tú estás relajando, loco, tú eres comediante. Dice, mire, Michael Miguel, ¿cómo estás? Michael Miguel es duro, es duro, Michael Miguel. Y más, y más, y más. Y más, dice, ese sí es loco, es el más, es un hombre, ese es loco, ese es, mira lo que le pasó a él con mí, o estáis de loco ahí. En fin, eh, que están en comercial, en la, en la, en la emisora, en la cosa, y dice él, eh, guayu, ven, ya después de todo, de todo comercial, le vamos al aire. Digo yo, ven, ¿y tú? Dice, papá, yo, pues yo sé, eh, eh, yo sé el rey aquí de, 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 de cinco a, 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 yo no sé cuánto. ¿Y cómo se llama el programa? Yo no sé qué diache con el fulano de tal. Y cuando, yo dije, no, está bien. Tú dijiste, yo me voy a sentar, pero a ver. A ver, yo no quería salir, yo era a ver, a ver cómo iba a actuar. Hermano, me sentó en la silla, me dio el, el, el micrófono y la cosa. Dice, guayu, ven, cuando yo te presente, tú hablas. Dale, dale. Yo, oh, pero claro que sí, papá. Está, 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 y ahí, y ponen una, un, ponen una música, una cosa. Eh, vamos a bajar y después de esta música. Digo yo, sí, vamos a bajar, después, después de esta canción, sí. Una bachata encendía allá arriba. Cuando el tipo, pan, pan, tí, 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 con clan. Tú, ¡eh, ya tú sabes, hermano, estamos aquí encendidos! ¡Ya tú sabes, loco! ¡Ey, hermano, sí! ¡Ya tú sabes, el dueño de la tarde! Y le sigue a la vaina. ¡Ya tú sabes, loco! ¡Sí, encendido, brother! ¡Soy yo, el único que te pone en sintonía! ¡Qué tica el otro! Y lo dejaba arriba la música. Dime lo que yo digo. Dime, espérate. Por el hombre, loco. De verdad, de verdad, de verdad. Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó. ¿Qué tal, qué tal? ¿Tú crees que va a ir conmigo? Y le den un chance ya en la capital. Digo yo, claro que sí, papá, pero ven acá. Dice, de verdad, güey, habla con Ida y Fon. ¿Sabes si me bajan para allá? Espérate. ¡Eh, ya tú sabes, hermano! Aquí estamos con una figura de la capital, hermano. ¡Eh, ya tú sabes! ¡Sí, sí, 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 sí! Ya tú sabes, la figura muy importante. De él, en el humor, él es duro, él es duro. ¿Cuál es tu nombre? Digo yo, Rafael Bobadilla. Ah, ok. ¡Ay, ay, en breve, en breve! Aquí estaremos con Rafael Bobadilla, mejor conocido. ¡Ay, ay, 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 tú sabes, loco! No, 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 pero... Y yo me imagino a la mujer enamorada. Pero, papá, óyeme, el tipo era un personaje. O sea, cuando te digo un personaje, era que él le hacía honor a como él hablaba. Pero no como DJ. No como DJ. No, 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 no. A su voz normal. A su voz normal. Una camisa de raya. O sea, raya como talla, así la raya. Y como con... La raya con subtítulos. Hay una raya que tiene como una sombra atrás. Así tenía él. Aquí arriba. Digo yo, no, no, no puede ser. Digo yo, no, pero eso lo tengo que hacer. Y ese era el rey de la tarde ahí. El rey de la tarde era ese ahí. Digo yo, ¿y cómo es que lo tiene, Dios mío, aquí? Pero, el pan hacía un crossover. ¿Qué te digo? Si lo iban buscando a él. Ey, una tipe enamorada. Ese locutor, el Fernando de Tal. ¿Dónde está? Yo me imagino. No, soy yo. No, no, ya no le iba a creer, ya no le iba a creer. No, pero nadie le cree. Nadie le cree. Tú sabes que yo he visto personas que son así. Y no es que tengan un personaje, sino que es como que el ambiente lo cambia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ese tipo cuando lo ponen al aire, ya él cambia la voz. Totalmente. Totalmente. Nos pasó una vez así, ¿tú sabes con quién? Con Carlos Montequio. No relajes. Carlos Montequio fue al mañanero. Carlos Montequio fue al mañanero. Yo no sabía que Carlos Montequio era un tigre tan tranquilo. Tranquilo. Ah, sí, 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 sí. O sea, normal, él es, sí, sí, sí. Normal, un tipo muy tranquilo, muy sereno, muy pausado. Y le estamos haciendo la entrevista y tenemos media hora, todo esto con los brazos cruzados. Él lo cambiaron. Este no es, este no es. Este no es el que uno ve por las redes. Y yo estoy sentado al lado de él y le digo, Carlos, mira a José Antonio, al camarógrafo que tenemos ahí. Sí. Él te está grabando y Carlos cambió. No, mira. Se le puso el brillo de una vez. De una vez, ¡guau! Se puso eléctrico. Digo, te están grabando para YouTube. Ay, ay, no, ya, no lo encendiste. Se puso eléctrico de una vez, ¡guau! Igual el Pachá, el Pachá tranquilo. Sí, sí, sí. Hasta que tú le dices un micrófono. Ay, 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 ay. Yo creo que si a él le ponen un valier, él no es así. El Pachá es una persona tranquilo, calmado. Sí, sí. El Pachá habla contigo y él está sereno. Y bueno, polio, micrófono. Polio, micrófono. Y él se transforma. Entonces, hay gente así. Sí, sí, sí. Que entra de una vez. Lo transforma la cámara, el micrófono, lo que sea, lo transforma. Sí, Michael Miguel también así. Aunque Michael Miguel me dijo una vez que él tenía eso como un escudo. Ok, ok. Porque él antes hablaba normal. Y como que fue a presentar un evento y los tigres le comenzaron a vocear malas palabras, lo bajaron de tarima. Entonces, él tuvo que inventar ese saco como de que él era guapo. Ajá. Ok. Para protegerse. Tú sabes que yo, en cierto modo, yo soy así. Yo soy, en cuanto al humor se refiere. Yo, si tú me pones normal como yo estoy en una comedia de situación, yo no te rindo. Yo no te saco. Fuera de personaje no. Fuera de personaje no. O sea, yo te puedo, incluso, yo tenía temor también en cuanto al stand-up, a lanzarme al stand-up. Y, o sea, normal. Hermano, mire, y es como tú dices, yo lo que hago es que me adapto a un personaje cuando estoy en el stand-up para creer. Para creerme que estoy en un personaje. Pero así normal como yo. Yo no rindo mucho en una comedia. No, 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 no. Ay, no. Tú necesitas como ese pie de... Exactamente. Ese vestimenta, ese gorro, esos lentes, ese bigote, ese... O sea, hacer como una transformación en la voz. Tú ves. Así yo funciono. Uf. Mira, por ejemplo, Guayubín. Sí. El personaje de Guayubín. Cuando ese personaje nació, que fue en 0-3, yo en mi vida había hecho personaje de pájaro. En mi vida, nunca en la vida. Que la gente no sabe que existe el real Guayubín. Claro que sí, claro que sí. Guayubín que usted ve. Sí, 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 sí. Que por cierto, bueno, bueno. Tú sabes. El real Guayubín. El real Guayubín. El real Guayubín. Sí. Que él dice, él dice, pero tú, tíramelo para acá. Nadie sabe. Promotor artístico, promotor artístico. Sí, sí, sí. Y que en un patineo así fue que se me ocurrió a mí el nombre de Guayubín. En un patineo así en el aire. Sí. Sí, fue así. Oh. Acona era productor de masa en aquel entonces. De 0-3, sí. De 0-3. Y Acona nos dice a un grupito que estábamos ahí de comediante, incluyendo ayer alogando. ¿Cuál otro estaba en ese momento? Bueno. ¿Vos perotaba ahí también? No, 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 no. Vos perot no. Estaba ayer alogando, Edu Albra, que no sé si tú lo conoces, un peluquero él. Yo creo que sí. Morenito. Sí, sí. Ajá, Edu Albra, estaba peluca, que era animador de Licea y él. Bueno, ese muchacho. Entonces, Acona manda a uno a ser un personaje de gay para limpiar el sudor a masa, que en ese entonces masa era gordo y masa sudaba mucho. Y yo dije, bueno, si nadie lo hace, pues yo dije, está bien, yo lo hago. Como no era hablar, todo el mundo estuvo de acuerdo, Ariel. Porque yo lo hiciera, porque no me lo iba a comer. Ok. Y como tú te la comes con un personaje que tú no vas a hablar, no lo hace. Exacto. Bueno, hermano, cuando yo entro con mi personaje, con mi vestuario, con mi ropa, mi cosa. Con tu camisa amarrada. No, porque eso yo lo tenía desde antes. Yo tengo eso, que yo tengo, yo tengo ropa que yo te quiero enseñar aquí en este estudio que yo tengo, que tú dices, pero ven acá. Yo tengo ropa de inmensidad. Entonces, cuando voy, que le limpio el sudor a masa, masa, guau, se rió. Y salgo. Y cuando vuelvo y entro, masa se ríe sin yo hacer nada. Solamente lo va de manera, va de la cosa y va. Cuando entro la tercera vez, masa me pregunta, ¿y usted cómo se llama? Yo le dije, ay, la May. La May, ok. La May, pero que eso fue una vez que me ocurrió en el, en el, en el. Ay, ¿qué te quedó? ¿Tú vas bien? Cuando yo salgo del personaje, oh, pero me reclamaba mi compañero que, porque yo hablé. Oh. Sí, 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 sí. Porque mira, Diego, lo que pasa. Cuando yo entro a Cero Estrés, masa me lleva del show de mediodía, que él entró por un tiempo a presentar. Entonces, yo le dije, mira, dice, masa, tú, yo voy a, de nuevo, a poner el programa Cero Estrés. ¿Tú trabajarías conmigo? Yo digo yo, pero para mí es un honor. Porque yo fui en el once a pedir oportunidad y fulano me dijo a mí que no, que tú eres un ogro. Así mismo yo lo dije. Te dijeron, mira, muchacho. Ni hable con ese hombre, muchacho. Ni lo salude. Ya, hasta así, mimito. Si tú quieres, si tú quieres, tú traes. Oye, oye, yo, que yo, sin nada, me dice, si tú quieres, traes un DVD. Oye, oye, te estoy hablando del 2002, 2003. Hay gente así que te pinta al otro, al jefe, como un ogro, pero es para que tú no llegues. Te estoy diciendo que él me dijo eso. Él me dijo eso. Me dijo, ah, muchacho, masa. Ah, bueno. Yo lo conozco, te estoy diciendo. Ni le hable, ni le hable. Este tipo, mire, y más hoy, que tal, que tal. Y yo se lo dije a masa. Digo yo, fulano de tal, en aquel entonces, me dijo a mí que tú eres un ogro. ¿Cómo va a ser eso? Sí, yo lo dije, sí. Porque yo dije, yo no me quedo con esa. Yo no me quedo con esa. Masa te dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, y lo maldijo en ese momento. Pero, pero, ese, güey. Entonces yo caigo allá, y oye lo que pasa. Cuando yo caigo allá, yo le digo a ellos, muchachos. Fui con la actitud de DJ Bartolo. Muchachos, yo vine aquí, pero yo sé que yo soy la Chu. Yo soy la M aquí. ¿Tú sabes la M? Sí, 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 sí. La napa abajo. Exacto. Hermano mío, ellos cogieron eso de verdad. Todos los personajes, los personajes malos, que lo haga Rafael o Rafelito. Todos los personajes malos, que lo haga Rafelito. Todos. Digo yo, está bien, yo lo hago. Pero hay un Dios ahí arriba, Ariel. Sí. La vida es como un restaurante. Tú no te vas a siempre a la cuenta. Sí. Hermano, cuando hice a Guayubín, ellos me reclamaron. Pero ven acá, pero a ti te dijeron que no hablara, muchachos. ¿Qué fue? Así, mimito. Digo yo, sí, pero no, pero te dijeron que no hablara, no hable. Pero te llevas, óyeme, te estoy diciendo. No lo dañe, no lo dañe. No lo dañe. No lo dañe. Ah, pues tú estabas ahí. Que no lo dañe. Pues así que son. Así que son, que no lo dañes. Lo va a dañar. Tú que estás, oye, sin hablar. Tú que estás bien sin hablar. Oye, Ariel, que tú estás bien sin hablar. Y cuando al otro día, Maza vuelve y me pregunta, sin hablar. Oye, oye, me condicionaron sin hablar. Oye, cuando yo voy. Salgo. Dice, Maza, ¿cómo usted se llama? Y a mí sí me olvidó el nombre que yo di el día anterior. La noche anterior, perdón. Hermano, digo yo, ah, eh, eh. Y ahí fue que yo gague como Guayubín. Cuando yo vi a Guayubín, digo, ay, Guayubín. Y el que estaba ahí atrás, muchacho, en la cama. Ya tú sabes. Sí. ¿Cómo tú vas a decir? Un lío, un lío ahí. Hermano. Y ese personaje fue hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Es que lo tiro donde quiera, como te dije. Yo no pongo Guayubín y sin escribirle nada. Vamos. ¿Cómo tú has luchado, Rafa, con esa cultura que hay? Porque es una cuestión. ¿Qué te digo? Yo quizá pueda decir lugares donde eso no pasa. Pero en la mayoría de los lugares pasa. De que mucha gente no entiende. Muchos comediantes, vamos a decirlo así. Muchos comediantes no entienden que el protagonista es el programa. Ay, mía. Muchos comediantes no logran entender que lo importante es que la gente se ríe en su casa. En su casa. No es, no es. Ay, Ariel, tú me vas a ir a hablar a mí. Mucha gente no entiende eso. Mira, allá en el canal donde yo laboro, o laboraba, porque tú sabes que sacaban a Titirín Mundi del aire. Sí, bueno, esa fue la noticia trágica de esta semana. Exactamente. No sé si... Bueno, sí. Si te llamen, si te llamen de nuevo. Exactamente, exactamente. No, no me han llamado todavía. No te voy a decir que... No, no, no. No. Y ni tengo esperanza que me llamen tampoco. Por lo que tú estás hablando ahora. Sí. Sí lo voy a decir, no importa. Hermano, allá pasa lo siguiente. Allá no te valoran por tu talento. O sea, allá no te valoran por tu talento. Allá valoran a que fulano es amigo de Libretita. Y que Libretita, para que da frío con el jefe. Lo ponen. Y lo ponen, 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 lo ponen. ¿Tú ves? Entonces, allá no valoran la capacidad de humor que quizás tiene un talento. No lo valoran. Y en el caso tuyo, acabé de decir que en el caso tuyo, por eso que yo siempre he dicho que tú eras de las personas más talentosas de ahí, porque tú eras de las personas que ellos se valían. Por ejemplo, hay que invitar un político, tiene que hacerlo Rafaelito. Hay que invitar, tiene que hacerlo Rafaelito. Exactamente. Sin embargo, sin embargo, cuando hay que hacer un loco, un borracho, un personaje diferente, incluso tanto de político o a decir imitación genérica, que yo llegué a hacer a Mía Cepeda, a Sonia Mateo, a quien fue, o sea, a diferente gente. Entonces, eso yo nunca lo entendí allá. Nunca lo entendí. En la vida no lo entendí. Como tú dices allá, la estrella no es el programa. La estrella son dos o tres. Claro. Mi amor, o sea, si tú tienes un programa, es como tú dices, dale a la gente para que ese programa guste, no para que guste un comediante. O sea, no force, no force. Y eso es lo que pasa allá, lamentablemente. Ya estoy afuera, no me va a cancelar dos veces. No, pero lo que te digo, como que a veces hace falta tener ese sentimiento de que, oye, lo importante es matar. Lo importante es que mate el programa, por ejemplo. Exactamente. Te lo voy a explicar, por ejemplo, en el mañanero a veces. La sesión puede que sea del Naguero, puede que sea de Manolo, puede que sea de Philly. Pero si hubo uno que hizo un comentario y estamos allá arriba, nos fuimos ahí. Sí, ya, esa es la palabra. Eso se llama comunión, o sea, la unión con todos. Exacto. No importa que fue la sesión mía y mató a aquel, no importa, lo importante fue que matamos. Ya. Por ejemplo, allá yo estaba, estoy haciendo un personaje, o estaba haciendo un personaje llamado Gillo, que es que intervenía. Sí. No sé si tú lo llegaste a ver. Sí, sí. Que imitaban a artistas, José Manuel presentaba. Y yo, hermano, exacto. La gente no me decía, güey, yo bien, ya era Gillo, me estaban diciendo. Ok. Oh, pero allá me jalaron, me dijeron, no, tú no puedes salir tantas veces. Ay, Dios, yo dije, ok, no puedo salir tantas. No, papá, pero es que tú sales demasiado, solamente a trae intervención. Digo yo, no, mi amor, escúchame. El repentino, este personaje no se escribe, no se escribe este personaje. Este personaje de lo que está diciendo el artista, pues yo agarro un chiste y voy, le doy y me fui. No es que yo estoy ahí siempre. Dicen, no, papá, pero es que tú sales más de cinco veces en eso. Digo yo, sí, pero, y tú sabes, para no incomodarme. Sí, pero, no, pero llévate de mí. Lo que saben, lo que saben, lo que saben. Y yo tengo tanto tiempo en esto, llévate de mí. Yo sé lo que te estoy diciendo. No tengas fiebre de salir. Oye. O sea, él me está diciendo a mí, no tengas fiebre de salir. Y él tiene cinco segmentos en Detire Mundate. Y yo no tenía uno. Y como que está prohibido, de cierta forma, como, bueno, digamos que existe la teoría esa de que hay que hacer fila. Sí, hay que hacer fila, pero la fila, que, ok, hay que hacer fila, pero si tú eres nuevo, entrate y matate, yo creo que ya, ya está bueno para fila, ¿verdad? Pero es que yo entiendo que, ¿a Boquepiano alguien le dijo eso? No, no. ¿A Raymond alguien le dijo eso? No, no. ¿Y alguien le dijo eso? No, no. Jamás. De los jamáses. Hay que hacer tu fila, ¿no? No. Entiendo, pero lo tuvieran haciendo fila, Boquepiano ahí todavía. 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 Entonces yo, como te digo, eh, nada, yo estoy aquí. Y como te dije, yo, en el humor, tú me conoces como yo trabajo. O sea que, como me puedo decir, está mal decirlo. Pero soy de los comediantes, de los pocos comediantes de telemicro que encaja en cualquier canal. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Porque yo, yo nací fue en el hecho de mediodía. Sí. No, y tú, algo que quería resaltar de ti, que tú eres un tipo muy fajador. Muy fajador porque, por ejemplo, tú estás ahora, tú estás en Bávaro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú estás en Bávaro y oye que nosotros hicimos el intento y yo quiero que tú me expliques más o menos. Porque para mucha gente fue incómodo cuando el comedy tuvo que irse de Punta Cana. El comedy tuvo que irse de Punta Cana porque como que, bueno, no fue rentable, no fue rentable. Si no teníamos un público. Entonces, ¿cómo funciona el humor en Bávaro realmente? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Es difícil, difícil. Créeme que es difícil. Bueno, ¿tú te acuerdas que yo aquí hice el local de la Risa? Bueno, tú hiciste un intento, es el primero que el comedy. Sí, exactamente. Y asistieron un par de gente aquí, ok, bien. Pero dije, no, 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 no. Aquí la gente todavía no tiene la cultura, no tiene, por ejemplo, como ya en la capital, que la gente ya, el comedy abre todos los días y todos los días la gente va. Aquí no, aquí no. Aquí la gente no tiene esa cultura de ir a sentarse a reírte. Incluso yo cogí los jueves, bueno, ya por esto obviamente estoy frenado, en un lugar aquí y la gente no va, mi hermano. No, te digo, el primer día fue porque le di publicidad, en la radio, papá, bien. Pero la gente todavía aquí, en Bávaro, Punta Cana, no tiene cultura de lo que es un stand-up comedy. O sea, un lugar como el comedy club para ir a sentarse a ver comedia. Y mira que en el caso del comedy, porque la casa de la Risa tú la pusiste fue en Verón, ¿verdad? En Verón, sí, sí. En Verón. Pero en el comedy estaba en Blue Mall, que es una zona. No, no, en La High, La High. Exactamente. El lujo. Al lado del Village de ahí. Sí, sí, sí. Entonces se supone que ese es un público más exigente, un público de más clase. No sé qué. Por ejemplo, el público, escúchame que te interrumpa. El público que decía, yo no voy a Verón para ver el comedy. Ya tú tienes Punta Cana, tú no tienes excusa. Esas tampoco iban. No, tampoco iban. Solamente fueron cuando Cusquín y Boruga, Carlos Sánchez, tú llenaste. Yo llené, sí, pero... Sí, llenaste. Pero te digo, tú llenaste porque tú estás en tu mejor momento, obviamente. Tú estás... Bueno, no es que tú estés en tu mejor momento, sino que tú eres de los stand-up. Pero, señores, ese señor que está ahí es uno de los más duros, duros, duros que hay. Gracias, gracias. Óyeme. ¿Te acuerdas cuando nos topamos en... Que primera vez que participamos, creo yo fue en el GC? Sí, sí, en el GC. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Que yo hice a Cantinflas, ¿te acuerdas ahí? Sí, sí, sí. Matate ahí, matate. Matate, matate. Bueno, Ariel, ese fue mi primer stand-up comedy así. Sí. Mi primero. Matate ahí. Y yo me reí muchísimo, loco, muchísimo, muchísimo contigo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad, tú eres demasiado duro en eso, Roderick. Gracias, gracias. Muy duro, muy bueno. Pero hay algo, por ejemplo, yo lo que... La impresión que me dio de la gente desde Punta Cana, de Bávaro, es que es un público que fue a trabajar. Entonces, en Punta Cana vive gente que son capitaleños, son santiagueros, son de muchos sitios. Sí, sí. Y van a trabajar allá. Y parece que son gente que van, no van a atacuar. Exactamente. Como que le duele dar 300 pesos por una taquilla, 500 pesos por una taquilla. Ahora tú le dices gratis a ellos y hacen el esfuerzo. Hacen el esfuerzo. Hacen el esfuerzo, sí. No, porque hay que gastar la bebida. Claro, sí, sí. Pero tengo esa impresión de mucha gente que vive en Punta Cana, que no es de ahí, que va y se faja a trabajar, son gente muy trabajadora, pero es como el dominicano que vive en Nueva York y nunca ha ido a ningún sitio turístico en Nueva York. Jamás, jamás. Así es que yo veo a mucha gente de Punta Cana. Y tienes razón, y tienes razón. En eso tú tienes totalmente razón. Hay dos o tres gente que sí van y gastan sus pesitos, pero como tú dices, ¿cuándo les sobra quizás? Sí. Ellos trabajan para guardar y mandar. Exacto. Ahora tú vas a los sitios de envío y parece que están, ¿y qué es lo que están dando aquí? Así, repleto. Pero yo con la mitad de la gente aquí, se llena la gente. Pero de todas formas tú estás haciendo radio ya. Sí, sí, estoy haciendo radio aquí. Pero ahora mismo no estoy haciendo radio. Me preparé, como te dije, fuera del aire, para hacer, tengo un estudio. O sea, cogí el local de la risa, parte del espacio, para hacer un estudio. Bueno, ya tú puedes ver la cenografía, tú puedes ver lo inventando. Entonces, ya aquí yo estoy haciendo un programa en el local de la risa, en una página de fanpage que tengo todos los días, de lunes a lunes. Ah, no, pero bien, bien. De lunes a viernes es normal, de una chercha, y ya los sábados el personaje. Ok. Domingo cuento, ocurrencia. Pero sí, estoy, obviamente, como te dije, no descarto la idea, obviamente, de volver quizás a la Televisión Nacional allá, de volver, pero ya esto, esto en sí, lo que estoy haciendo aquí, no lo voy a dejar, aunque todo vuelva a la normalidad. Claro, claro. No. Esto es algo que vino para quedarse, sí. Sí. Cosas que estaban desde hace mucho, pero que uno no se había dado cuenta. Exactamente. La necesidad lleva a uno a decir, pero acá yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer, exactamente. Ya yo, como te dije, una consolita, una tarjeta de audio, mi micrófono, como ven, mi pequeña escenografía, y eso, que voy a seguir haciendo más cosas todavía aquí mismo. Sí, lo que sí hay mucho en esa zona de Bávaro, que aunque no se dedican a hacer show, son comediantes de las redes. Sí, claro, Montekiu de aquí. Montekiu, Harrison. Harrison, sí, sí, es de las redes. Y tú sabes que yo quiero, yo no es que quiero, como te digo, enganchar en las redes, pero sí estoy haciendo pequeño opinino en las redes y me está funcionando, porque la gente está diciendo sí, y estoy obteniendo seguidores, gracias a Dios, tú ves, que eso es lo que importa. O sea, estoy haciendo un humor llevando a mi personaje, por ejemplo, Chulumpum, que es un personaje que, no sé si tú lo conoces. Chulumpum, ¿qué? En Tiremondate, tú lo haces. Ajá, qué soldo él. Sí, sí. Ajá, ese personaje ya lo llevé, lo probé, tú ves, hice un video y me comentaron tres personas, uno de tus mejores personajes. Sí, soy loco con ese personaje, men, qué bueno que lo hiciste, tú ves, o sea, yo dije, ah, no, pero espérate. No, y tú tienes una ventaja, por ejemplo, ahora mismo hay poca gente también haciendo el tema de las imitaciones políticas bien hechas. Ah, sí, sí, ah, no, no, yo, bueno, freco, freco, obviamente. Sí, sí, me salen, me salen. No, claro, no, yo te digo, tú nunca te has pautado límite, porque, por ejemplo, yo veía, mira que, por ejemplo, yo veía al principio a Miguel Valle. Mira, ella decía como que a Miguel Valle no se le saca mucho, creía yo. Sí, sí, sí. Creía yo hasta que te ve imitándolo. Sí. Y es uno, y te voy a decir una cosa, es uno de los personajes que más a la gente le gusta. Yo creo, yo creo que a la gente le gusta más a Miguel Valle como yo lo hago, que al mismo Miguel Valle a verlo. Sí, no, porque lo que te digo, Miguel Valle como tal, es decir, tú lo ves, por ejemplo, hablando y tú no le encuentras como nada pintoresco. No, 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 nada. Vamos al caso, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda mejor. Tú veías a Balaguer hablando. Sí, sí. Y en el fondo, todo el mundo entendía que podía imitar a Balaguer. Sí, sí. Todo el mundo veía a Peñagome hablando y todo el mundo entiende que puede imitar a Peñagome. Todo el mundo veía a Leónel hablando y todo el mundo entendía que puede imitar a Leónel. El versus, me lo juro. Pero a Miguel Valle, a nadie le da ganas ni de imitarlo. No, 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 no. Incluso yo me tope con él un día. Bueno, en el Money Show, tú sabes que yo estaba, ¿qué sé yo? La Z, ¿no era? No, la Z, no. Sol, 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 sol. Ok. Me tope con él. Sol. Bajando la, él venía de otra planta. Sí, sí. Y cuando me entra el ascensor, ¡pam! Y yo bajé la cabeza, loco. Él me impresionó. Me impresionó. O sea, dice Casanova, mire, señor, es el que lo imita. Ah, sí, sí, sí. La misma cara, la misma cara. O sea, yo no, yo estaba, yo dije que... No, que es que él me dio como, no sé, su temperamento fuerte. Por ejemplo, si tú tuviste, pero eso, no sé si surgió de la necesidad de que quizá en algún momento había la necesidad de imitar, de que hacía falta alguien que imitara a Miguel Valga. O tú te sentaste a analizar y te dices, yo puedo hacerlo. No, 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 yo me senté. Yo puedo hacerlo. Incluso yo lo hice con cachéito, no, con el gallito. La primera vez que lo hice fue con el gallito. ¿En el programa de él? Sí, que se llamaba... Plagio TV, Plagio TV. Plagio TV, Plagio TV. La primera vez que lo hice fue con él. Y otra imitación, que esa es la que yo más... Bueno, yo tengo imitaciones difíciles. Oye, pero, por ejemplo, imitar a Sonia Mateo, eso también es una frecura tuya. Es decir, no, ya eso fue por necesidad, por lo que pasó en la situación, por lo que pasó. Exactamente, ya tú dijiste, bueno, vamos a hacerlo. Exactamente, vamos a hacerlo. Me puse una boca así, una vaina, y ya por ahí le dimos. Bueno, no es de que la tengo, no la cuento con mi imitación, obviamente. No la cuento con mi imitación. Como te dije, imitación difícil de hacer es Kiko. Kiko y Cantinflas. Difícil, te digo, bueno, difícil, 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 difícil. Y con Kiko me pasó, creo que es la primera vez que lo voy a decir así en una entrevista o en el aire. Con Kiko me pasó que el asistente de producción de allá fue, bajó al estudio con una lista para hacerle un homenaje a Chepirito en ese entonces. Ok, y repartieron. Repartieron. Y le digo yo, fulana, yo hago a Kiko. Ah, igual yo ven. Y siguió. Sí. ¿Y a quién se lo habían dado? No. Iban a buscar, yo no sé a quién, para ser a Kiko. Y yo, y voy yo de nuevo, digo yo, pero yo lo hago, yo lo hago. Tan, 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 tan. Repartieron. Bueno, tú vas a hacer cosas, Chedi vas a hacer a la cilindrina, Paco vas al chavo, este vas a hacer esto. Y yo, Diana, yo hago a Kiko. Why you been? Ya. Deja. Y yo decía, si fue, me calmé, le dije, está bien. Jalo a Rafi Pérez, uno de los libretistas estrellas de allá. El jefe, el jefe de los libretistas. Sí, sí, sí. Le digo que siempre, siempre, siempre has creído en mí. Él, siempre, siempre. Digo yo, Rafi, hazme el favor. Dice, dime. Digo yo, ya hago a Kiko. Me jaló. Me jaló. Y dice, ¿cómo, cómo, cómo Kiko? Digo yo, nada, ¿qué pasa? Ven, 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 ven. Dice, este Kiko, este Kiko, este Kiko, este Kiko. Y me impuso, me impuso. Para no cansarte el cuento, Ariel. Cuando se hizo el homenaje, habíamos dos personajes, número uno, para no decir que era yo el número uno. Era Kiko. Y Busquepiano, porque era Busquepiano, obviamente, tú ves. Busquepiano hizo Don Ramón y yo hice a Kiko. Tremendo. O sea, y hasta ahora, hasta ahora, todo el mundo, Kiko, Kiko. Y si tú pasas una, si tú pones el homenaje y le dices, mira, ¿cuál te gustó? Sé que el 95% te va a decir Kiko. Tú ves, porque yo, cuando yo digo yo lo hago, es porque ya yo lo estudié, mi amor. Ya yo lo llevo requete estudiado y ensayado y requete ensayado. Tú ves que yo no voy a dedicar, no, por salir. No, 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 no. Mira a Danilo, a Danilo yo tengo, desde cuando los pobres no eran mala paga, haciéndolo con voces, con voces, no físicos. Desde la primera campaña, Danilo. Exactamente. A Lionel, a Lionel, nunca lo he hecho físico, pero sí la voz, la, la, la he puesto en muñequito. Sí, 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 la voz de Lionel. Sí, sí, que, por ejemplo, ¿hay algún personaje que, por ejemplo, tú hayas querido, que tú hayas hecho el intento de que, de que por, por iniciativa tuya, tú digas, quiero hacer tal personaje, y tú te hayas tenido que rendir? ¿De imitación? De imitación, sí, de imitación. Mira que lo de ahora es tan difícil. Sí, pero no, no, no. ¿Tú hiciste a Gonzalo? ¿Tú hiciste a Gonzalo? A Gonzalo, sí, pero, pero, eh, por motivo de cabello, no lo seguí haciendo, pero sí lo, sí lo, lo tengo. Hola, soy Gonzalo. Siempre, algo. Sí lo, sí lo, lo tengo. Ey, pero bien, 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 bien. Ey, pero bien. Sí, o sea, de voces, de voces, sí tengo varias, varias personas de voces. De voces tengo, eh, que no, por ejemplo, yo veo los candidatos de ahora, fuera de Lionel, que es una persona que ya, todo el mundo tiene más de 20 años imitándolo. Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa, escúzame, perdóname, perdóname. Te voy a decir una cosa, no todos los imitadores establecidos saben imitar a Lionel. No, yo, 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 los dos, los únicos dos casos que yo puedo decir, si a mí me preguntan, para imitar a Lionel, yo te llamo a ti o a Cacheito, después me a nadie. Ya. Legalmente. Sí, sí, sí. Porque Lionel no es solo la voz. No, el gesto, la pausa, sí. La postura, sí, hay que mantener la postura. Sí, exactamente. Cómo mover los brazos, cómo... Sí, 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 sí. Igual que Danilo. Sí. Igual que Danilo. Mira que hay dos personajes que no sé, que no, que son soso, para tú imitarlo y sacar risa, que es Danilo y Miguel Vargas, y yo lo estoy haciendo. Sí. Pero, Abinadel, ¿tú has hecho el intento? No, no. Es difícil, es difícil. Sí, pero la voz la estoy estudiando. No me digas que tengo un chido, porque la estoy estudiando, porque Abinadel va a decir que, hola, yo soy Abinadel. Tú ves, él habla como... Más o menos, sí, le está llegando, sí, le está llegando. Sí, porque no, estoy estudiando, tú ves. Soy Luis Abinadel, y quiero decirte que tú ves, él habla como tirándose un gas. Sí. No, no, y tiene que estudiarlo, porque fácilmente vamos a seguir escuchándolo mucho tiempo. Sí, sí, fácilmente, fácilmente. Entonces, ese tipo de personajes son necesarios, pero te digo, es difícil. Sí, sí. Es difícil. No, Abinadel es difícil de imitar. Bueno, te digo una cosa, hasta ahora nadie lo está imitando. No. Sí, yo he visto imitaciones de Gonzalo, porque Gonzalo... Mira cuál es la diferencia con Gonzalo. Que la primera vez que vi una imitación así en televisión fue con Luis José. Ajá. Pero cuando vi a Luis José haciendo, lo que me di cuenta es que Gonzalo sí tiene pasacales. Sí, sí. Porque Gonzalo, primeramente, tiene un uniforme. Sí, la camisa corta. Sí, un uniforme. Una forma de saludar. Sí, sí. Una forma de cuadrace. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, tiene ese tipo de cosas que en Abinadel tú no le encuentras. No, no, Abinadel es soso para imitarlo. Soso, soso, pero muy soso. Sí, sí. Ni tiene tampoco algo así que tú digas, necesito tal maquillaje para Abinadel. No, no. Incluso, yo estaba analizándolo para la imitación. Te estoy haciendo la voz y mucha gente, mucha gente me ha mandado a prepararlo. Mira, prepáralo, que tú no sabes. Sí, sí, claro. Porque va a ser necesario, va a ser necesario. Exactamente. Entonces, yo estoy estudiando la voz, pero, por ejemplo, Abinadel es así, mira. Con estos... Sí, sí. Que se le salga esto. Tú ves. Abinadel es así. Entonces, él no tiene ningún tip que tú digas, déjame coger esto. Por ejemplo... Ninguna frase tampoco tiene. No, ninguna frase, no, nada, nada, nada. Por ejemplo, tú dirías, pero ¿y quién? A Robertico yo lo invito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, a Robertico. Dale, chica. Pero, pero, ¿cómo es posible que tú cojas y entiendas? No, 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 no. Porque muchas veces, muchas veces... Tú ves, ese Robertico... Pues Robertico tiene esa... Tiene, sí, exactamente. De encoger los brazos. De encoger los brazos y tú ves. Y el papá también yo lo hago. El papá, el papá es diferente, ese papá. No, diferente. Es más calmado. Pero, espérate, déjame, déjame, la transición es... Hola, soy... Espérate, espérate, tengo un cruce de cosas. Sí. Porque nosotros estamos dispuestos a trabajar por el ayuntamiento. Sin embargo, sin embargo, siempre estamos prestos para ayudarlo. Sí. Para hacerlo sentir. Porque recuerden que yo hice la capital. Sí. Y por más cosas que hagan, nunca, nunca van a ser como yo. Es decir, como que en cada sílaba acentuada, Roberto tiene que... Sí, exactamente. Tiene que... Ah, bueno, hice también a... Pero lo hice una sola vez nada más y ya. Y me lo pidieron al síndico, al actual... ¿A David Collado? Sí, sí, sí. Ah, sí, pero yo creo que se te hace fácil, sí. Sí, sí, sí. Hola, soy David Collado. Y quiero decirle a ustedes que muchas veces he trabajado con situación. En el programa, en el programa, en el programa. En el programa era que era bueno. Amigas y amigos. Amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Emprendedores. Hoy yo les voy a decir a ustedes, ¿quién traigo para...? Uso eso, yo me duermo en la entrevista. El tipo es un suero de miel. Yo relajo mucho porque yo, una vez yo estuve de invitado en el programa. ¿De Emprendedores? Sí, imagínate porque cuando sacábamos el grupo La Guagua, eso era un proyecto de Emprendedores. Sí, sí, sí. Y él decía, estamos pasando un momento muy divertido. Con ese ánimo. Con los muchachos de La Guagua. Que, te digo, son de esas cosas que tú en la invitación tú les exageras. Claro, claro, claro. Tú les exageras para que la gente por lo menos le llegue a que tú te pareces al personaje. Pero son personajes complicados. Son personajes complicados. Difícil, loco. Pero como te digo, yo lo hacía, pero yo me dormía. O sea, yo hacía de que... Yo siempre... Volví en sí. Sí, para agregar ese toque. El toque de humor, claro, claro. Porque yo creo que incluso, por ejemplo, yo no sé si en el caso de Abinadel pasa así. Pero como que hay políticos que se cuidan de ser pintorescos. Sí, sí, sí. Sin embargo. Abinadel es así. Por ejemplo, a Hipólito es fácil de imitarlo tú ves. O sea, fácil en un sentido. Porque tú puedes... Ah, pero acá, carajo. ¿Y qué es esto? Sí. Una vaina que está... Ya, verdad. Pásame eso, no, muchachos. Pásame eso, muchachos, ven. Oye, ven. Sí, sí, así mismo es. Pero, por ejemplo, con Gonzalo, lo que pasa es que él se dio cuenta. Y yo creo que es una estrategia política. Claro. Al menos me he dado cuenta que sí. De que fue una estrategia política de que él se dio cuenta de que él tenía ciertos rasgos pintorescos. Y su mismo equipo se preocupó por resaltar ese tipo de cosas. Porque, mira algo. Cosa que quizás algunos políticos no entienden. Una vez, yo tengo entendido que una vez, varios funcionarios del Partido Reformista fueron a quejarse donde va la guerra por el tema de Cuquín. Sí, sí, sí. Estuvieron ahí como que querían bajarle la pesada a Cuquín. Incluso Cuquín nos dejó una entrevista de que lo llamaron. Sí, pero Balaguer fue el que impidió eso. Fue el mismo. Espérate. ¿Que Balaguer impidió que le prohibieran a Cuquín? Exacto. Eso es lo que yo tengo entendido. Porque eso era algo que en el fondo a quien le convenía era el mismo Balaguer. Al mismo Balaguer, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Que lo imitaran. Eso le convenía al mismo Balaguer. Sí. Hablando de eso, déjame resaltarte esto que en la prensa salió. No recuerdo qué periódico fue. El presidente ve imitación de él desde el micro. Tito y Mundanti. Yo, oh. Sí. Eso, eso, pero a mí, legalmente a mí nadie me ha dicho. Nunca, nunca, nunca coincidió tú con el presidente, nada de eso. No, 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 no. Pero yo entiendo que él sí, obviamente, sabe de que yo, de que yo lo imito. O de que hay alguien que lo imita allá. No, pero y pasa, por ejemplo, con el caso de Jacqueline y Margarita. Ah, no, Jacqueline la conoce, Margarita, y tiene, obviamente, una amistad buena. No, es de que Margarita, desde el primer día que la vio, le gustó. Sí, sí. Porque eso, de cierta forma, al político le suma. Claro, claro. Es que, mira, cuando tú imitas a una persona, tú estás enalteciéndolo. Oye, es más, tú lo enalteces más que lo que lo desfavorece, obviamente. Claro, al menos hay alguno que se siente ridiculizado. Sí, sí, exactamente. Pero sienten como que no son así. Por ejemplo, Jaime sorprendía con Julio Zavala y Julio Iglesias. Y decía, pero oye, Julio Iglesias no se parece tanto a Julio Iglesias. ¿Cómo lo hacía Julio Zavala? Pero Julio Iglesias se te ha dicho ofendido. Bueno, no puede ser. Pero al personaje realmente que le conviene. Y si alguien te imita, es porque tú eres popular. Exactamente, exactamente. Tú tienes algo. Bueno, yo tengo imitaciones que no son tan populares que el bellezo. Tú lo sabes que es un personaje. Claro, claro, claro. Pero el bellezo es un personaje. Sí, yo. Y a mí me encanta imitarlo, que es lo grande. Sí, hay muchachos. Sí, sí. El bellezo es todo un personaje. Porque el bellezo incluso, a veces a uno le resulta creer que él es así. A mí me... ¿Sabes cómo yo me convencí? Ariel, tú no me lo vas a creer. Yo fui a dos presentaciones de bellezo. Tú estuviste aquí a verlo. Sí, a verlo. Y en aquel entonces, una pareja mía, una novia mía, me dijo, vamos a ir a verlo. Digo yo, sí, sí, no, yo voy a ir a verlo. Yo voy a ir a aquel lado. No, para que tú veas que yo tengo una presentación. Y yo fui a verlo, Ariel. Tú dijiste que es para estudiarlo, dijiste que es para estudiarlo. Sí, no, y para creer que él es así, loco. Para creer que él es así, que realmente él es así. Y es así. Lo grande de todo es que él es así, de verdad. Sí, sí, no, no. Y todo lo que él dice, realmente él se lo cree. Que él se lo cree, sí. Yo estoy esperando que en el Otron me componga un tema para ver si... Porque yo no quiero pegarme aquí, yo me quiero pegar en Nueva York. Y él ha viajado, Ariel. ¿Ah, él viajado? Diez años de visa le dieron, no hace mucho. Ah, no, porque los consules están... Sí, 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 sí. Dios es grande. Sí, sí, sí. Y hay gente que tienen cinco años y no ha conseguido visa. Y él tiene visa. Para que tú veas cómo son las cosas. Sí, sí, sí. Eso es así. Rafa, por ejemplo, tú decías ahorita ya, llegando a la parte final de esta conversación. Tú decías ahorita que tú, claro, tú estás dispuesto porque es algo donde tú te has hecho popular y donde tú pretendes seguir. Tú estás dispuesto a volver a la televisión. Sí, sí, claro. Pero, ¿bajo qué ambiente te gustaría volver a la televisión? Bajo el ambiente de cero mediocridad. Bajo el ambiente donde yo pueda trabajar. Ya no quiero volver a vivir lo que yo viví. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Bueno, pero en el caso de vivir eso, porque, por ejemplo, ahora Telemicro saca un nuevo programa. Sí, sí. ¿Tú has visto cuál es la temática del programa? Sí, jo, valiente. Exacto. Tú eres de los que crees, ¿te entiendes? Yo le preguntaba a Felipeña, pero Felipeña, tú sabes que Felipeña te da mucha vuelta. Pero, ¿tú entiendes que eso funciona? Hay que ver. Hay que ver. Puede que funcione por la hora y por el morbo. Aunque, por encima de todo, Felipeña me decía algo. Felipeña no era capaz de decirme, mira, sí o no, pero me decía algo que no sé si tú concuerdas con eso. El tema de hacer algo caliente en televisión. Ya la gente, para ver algo caliente, no tiene que ver televisión. Exactamente. Abre las redes. Ya, 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 normalito. Entonces, esa parte nos impresiona. Y es lo que yo le tengo miedo. Lo que yo le tengo miedo. Tú sacar un proyecto donde 15, 20 años atrás funcionaba, vamos a estar claros. 15, 20 años atrás funcionaba porque no había el acceso de las redes sociales. Pero ahora, como tú dices, ahora tú abres Instagram, te va a la muchacha esa que sale en cuera y ya. Tú tienes carne ahí. O sea, tú vas a... Cualquier mujer, cualquier mujer ahora mismo... No tiene que ser alguien exactamente, cualquier presentadora. Cualquier traje de baño. Ya, tú tienes cosa caliente ahí. Normal. Entonces, con esa temática de caliente, creo, creo que si no hacen un buen trabajo, no puede funcionar. No sé si me entiendes. No tiene que tener buen contenido. Buen contenido. No se trata de enseñar. No, espérate. Si la gente quiere ver, tú enseña lo que la gente ve a cada rato, a cada hora. No voy a esperar a las 11 de la noche para verlo. O sea, tú tienes que... Tú te acuestas y tú tienes... A las 11 de la noche, tú tienes que darle un contenido a la gente de un personaje duro, de un personaje bueno, de humor, obviamente, que la gente se acueste riéndose. ¿Tú ves? Que la gente no ve el programa para ver ajá, ni ajá. Porque ya tú apagas la televisión y te entra a internet y ya tú lo ves. Normal. Exacto. Y hay mucha gente en las redes haciendo también ese tipo de humor. Ese tipo de humor. Humor caliente. Entonces, nada, que Dios, como dicen, Dios reparte suerte en el programa y... Y bueno, mira, otra cosa que quería preguntarte. Porque es algo que he visto un resurgir. Y es algo que tú podrías también darme tu opinión. He visto un resurgir a través de internet, de los programas de cámara escondida. En internet. Tú sabes que eso caduca. Tú trabajaste en 03. Sí, sí. Pero trabajé en 03, pero no hacía bromas. No, tú no hacía bromas, pero en el programa se hacía. Pero en ese entonces, en ese entonces, acuérdate que era un poco, tenía poco acceso al internet. No sé si tú me entiendes. Sí. O sea, tú antes, tú no podías ver programas de cámara oculta. A menos que sea Gerardo y Massa. Sí. En un horario establecido en la televisión. Pero ahora tú buscas bromas en YouTube y te salen buenas bromas. Bien producidas. ¿Me entiendes? Que a esto que tenemos que tenerle miedo, señores. Oye, esto vino a joder, escústame la palabra, Ariel, a la televisión. A la televisión, sí. Por ejemplo, cosas que no vienen a caso. Este teléfono cuesta un billetico. Ajá. Yo dije, yo no me puedo comprar el teléfono, pero me lo voy a comprar. En la computadora que estamos hablando ahora, es una Mac. Sí. No echando vaina. No, no. ¿A qué que voy? Chequea. A la preparación. Preparación. Adaptarte a los tiempos que está funcionando ahora mismo. Sí. Con ese teléfono, yo grabo 4K. Así mismo. Ya, normal. Tú ves. Pero hice una inversión. Mejor que la cámara de cualquier canal. Normal. Normal. Te estoy diciendo que han puesto video ahí en el canal y se ve mejor que la cámara de estudio. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, a qué yo voy es adaptarte a los tiempos que están. Que están. Y punto. Que están. Ya, ahora mismo, esto que estamos haciendo tú y yo, esto no es temporal. No. Porque tú estás desde tu casa y yo estoy desde la mía. Exactamente. Haciendo un programa. No sé si tú me entiendes. Claro. Esta pandemia ha venido a hacer daño, pero a hacer bien también. Claro, porque te voy a poner un caso. Tú me acabas de recordar algo muy sencillo. Tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. De lo más tranquilo. De lo más tranquilo. Tú estás en Bávaro. Yo estoy aquí en la capital. Sí, sí. Estamos hablando. Y tú sabes que, por ejemplo, todavía en televisión local, en televisión local. Sí. Cavada está con un reportero en la calle. En la calle. Y Cavada dice una vaina y al minuto es que el reportero dice, sí, Roberto. ¿Me entiendes? Y hay una guagua móvil. Sí. Una guagua móvil que el tipo se queda con la audición de qué. ¿Qué? 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 Claro, Roberto. Claro, Roberto. Vamos a hacer un ensayito. Tú me dices, no, pasamos con Guayubín. Sí, exactamente. Sí. Aquí vamos. Amigas y amigos, estamos con nuestro corresponsal Guayubín directamente desde Bávaro que nos va a dar el estado de cómo está la situación del COVID-19 allá en Bávaro. Gracias, gracias, Roberto. Nos encontramos aquí en Bávaro. Repíteme la pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo fue? De nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, esto, mira cómo estamos tú y yo hablando como si fuese que estuviéramos juntos los dos en una cabina. Exacto. Entonces, el que no se enganchó a esto, a esto no se enganchó, simplemente va a pasar, no, normal, normal. Y incluso a mí me dijeron, loco, pero tú estás loco, pero tú estás loco. Digo, yo sé, yo sí estoy loco. Yo sé. Ahora, cuando yo tiro un video editado, no sé si tú has visto los videos que estoy haciendo, que estoy, ¿cómo te digo? Eso lo hace TikTok, obviamente. Claro. Pero yo soy de los comediantes que me preocupo por darle, si le voy a dar un arroz blanco, un arroz al público, no trato de dárselo blanco. Le echo un chín de salsa de carne por arriba, le echo, que si, déjame ver, a ver si por, hasta un agüezal le echo por arriba el arroz. ¿Tú ves? Yo soy así. Entonces, yo agarré lo mismo de TikTok, de Tres Patines, yo me he visto de Tres Patines, me he visto del juez, me he visto de Rudecindo, me he visto de Nananina, y hago cada personaje. Y eso a la gente, muchacho, ¿me entiendes? Le encanta. Pero es darle un toque diferente. Y eso es para las redes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, antes, te voy a poner un ejemplo rápido así. Nosotros grabábamos antes los martes, allá en Titirimundati, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, Ariel? Que cuando pasaba alguna noticia rápida, yo tenía que esperar un martes y ir a grabar, por ejemplo, hoy es lunes, ¿verdad? Pasó algo ayer. Yo tenía que esperar el martes para que lo tiren el domingo. Ya sin vigencia. Ahora yo mismo hago así, fua, monto la cámara en un trípoli, grabo mi cosa, pum, la tiro, pum, pam, pam, pam. Ya. Tú ves, no tengo que esperar el martes, el lunes, no. Ya. Como te dije, esto ha venido a descojonar la televisión. Hay mucha gente que están en las redes, Ariel. Claro. Y ganan dinero, ful. Haciendo más dinero que los que hacen un cuadro de comedia entero. Exactamente. A eso es que yo voy. A eso es que yo voy. Una pregunta. Y ya, por más que uno quiera, ya estamos cerrando. Es imposible. Pero, por ejemplo, de los pocos que he tenido la oportunidad así de hablar con los muchachos, tú eres de los primeros de Telemicro. El tema de las rutas. Ajá. ¿Tú participabas en las rutas? Sí, sí. Yo duré cuatro años en las rutas. Ok. ¿Sabes qué? Felipeña me decía, y era una cosa que yo le preguntaba, porque Telemicro tuvo un tiempo donde los itinerarios de los muchachos estaban llenos. Sí, sí. Ful. Pero él decía que el culpable, si la razón por la cual los muchachos no podían hacer show, la culpa era de la ruta. ¿No? Mira en qué sentido él lo decía. Y yo, hasta cierto punto, le puedo dar la razón. ¿Por qué era gratis? Porque era gratis y era masivo. Te voy a explicar. Íbamos a un sitio. A una patronale. Siempre era patronale. Siempre. Entonces, nosotros muchas veces llegamos a picar de las rutas. O sea, a picar en show aparte, en el mismo pueblo de la ruta. Ah, tú, esa parte nunca la dicen. Ah. Es que, como te digo una cosa, te digo la otra, como dice la chimotrufia. Porque, por ejemplo, si ustedes iban, por ejemplo, a una patronale en Ocoa, y mataron ahí a la patronale. Ya. Eso no le traía más contrataciones ahí. Exactamente. Ah, hey, muchachos. Yo tengo una fiesta, una cosa. Ah, incluso. Oye, esto. Nosotros llegamos a quedarnos en pueblo, porque al otro día querían un show, así rápido. Cumpleaños, boda, esto y que lo otro. Pero, obviamente, en cierto modo sí, porque la gente dice, ah, pero yo lo veo gratis. Tú ves. Exacto. Exacto. Que en cierto modo sí, muchas veces embromaba. Pero no, yo creo que no, ese no fue el factor por el cual los shows mermaron allá. Creo que no. ¿Me entiendes? Los shows mermaron allá por la falta de escribir, la falta de darle variedad al público. Eso fue, estoy diciendo, con base. Con base. Si tú no te... Fue un tema de decadencia. De decadencia. Oye, década, década, decadencia. Me escucha, cada 10 años, lo voy a asociar así, no sé si voy a hablar de nada para abajo. No, te estoy diciendo. No te voy a corrigir, pero está interesante. Dilo, dilo. Ok, tú me corriges si estoy mal. No, no, pero está bien lo que tú dices de que cada 10 años hay que ir cambiando. En mi caso personal, yo creo que cada 10 años todo cambia, Ariel. Todo. Hasta la casa tuya cambia. Y ahora está cambiando más rápido. Más rápido. Antes era 10 años, ahora creo yo que son 5 o 3. Sí. No, y yo incluso, yo tengo una teoría que la aprendí de un compañero de trabajo. Cuando yo trabajaba, no en el humor, no en los medios, sino cuando trabajaba en el banco. Que él desarrolló una tesis incluso que la expuso para una maestría que él estaba haciendo. Ok. Y quizá esto le sirva a alguien que no esté escuchando, fuera de lo que es el tema del humor, quizá le sirva de filosofía de vida. Él decía que si tú durabas 5 años trabajando en un sitio y no progresaba, tenía que irte. Ya, ya. Eso yo lo aplico. Tenía que irte porque a los 5 años tiene que haber un cambio. Sí, sí. Yo soy así. Yo tenía, tengo, tenía 9 años y yo mismo me sentía estancado en el canal. Y lo digo y lo retengo y se lo digo a quien sea. ¿Por qué? Porque yo no llegué a hacer lo que hice en el show de mediodía en 2 años ni en 0 estrés en 1. Que fue dar un coñazo, perdón. Sí, sí, sí. Con un personaje. Exactamente, sí. Por ejemplo, en lo que tú causaste con Guayubín en 0 estrés, tú no viste ese impacto. No vi ese impacto. No lo vi ella. No lo vi. Y la gente se dirá, bueno, que tú aquí estás, es más difícil porque tú estás. No, eso es lo mismo. No, no, es que yo no creo porque, por ejemplo, yo siempre he puesto el caso de Quédate Ahí. Sí, sí. En Quédate Ahí yo vi a todos los comediantes pegados. A todos, a todos, a todos, a todos. Sí. Y yo lo veía, Quédate Ahí. Pero que, como te dije. Desde Felipeña hasta Holguín. Todos. Todos. Ahí no había de que fulano, que todos los personajes son para fulano. ¿Me entiendes? Wilson Díaz pegó un personaje. Holguín pegó un personaje. Pachulí pegó un personaje. Todos. Raymond Pozo. Miguel Cépedes. Un personaje chedi. Sí. Todos, todos, todos. Pero mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. No te dejan sacar la cabeza, Ariel. Y cuando tú estás repollando, te la cortan. Porque te estoy diciendo, me pasó con el personaje de Chulumpum. La gente le gusta, le gusta, le gusta. El personaje de Gillo, el que interviene. La gente le gusta, le gusta. Está saliendo demasiado. ¿Y qué me dijeron? Oye, está saliendo. A mí, a mí, a mí me lo dijeron. Loco, está saliendo demasiado. No. Está brillando mucho. Esos problemas brillan mucho. No, no, no. No me dijeron brillan mucho. No me lo dijeron así. Pero era eso. Pero era eso. Pero era eso. Tú ves, todo el que iba ahí y la gente en la calle, mire, ¿quién es ese personaje? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Chulumpum. Señor, si el personaje en ese momento puede enaltecer el programa, ¿por qué no ponerlo en comedia? En una comedia semanal, fija, semanal, Ariel. Que yo veo que esa gente de Día que te ríes, pegan ese programa y todos los sábados eran los mismos personajes. Todos los sábados, todos los sábados. El mismo personaje todos los sábados. Los mismos personajes. Claro. Sin embargo, como te dije, yo quiero volver a la televisión, pero yo quiero volver a la televisión diferente, con otro ambiente y en otro canal, obviamente. Ah, bueno. Ojalá que así sea, mi hermano. Que así sea. Que así sea porque también es una pena que pocos canales de televisión estén apostando al humor. Sí, allá, eso sí lo tengo que decir. Allá es el único canal que Juan Ramón Gómez Díaz es el único empresario que apuesta al humor, aunque, aunque tiene personas ahí al lado que lo asesoran mal, mal lo asesoran. Pero te digo, pocos, pocos canales fuera de Telemicro, del grupo Telemicro y en el caso de Corripio, por ejemplo, se hizo el proyecto Barrio Adentro, que bien. Porque por lo menos está dando una alternativa diferente. Pero después ningún canal, ningún canal. No, no, no. Está haciendo un programa de humor. Esperemos que la cuarentena y todo esto haga... Haga reflexionar. Sí, haga a esos dueños de canales y formen equipo de canales y jalen gente nueva. Porque, de verdad, como te dije, no me niego a volver a televisión, pero quiero volver con otro... ¿Cómo te digo? Wow. Te lo voy a decir como yo lo pienso. Sí. El público me tiene a mí un respeto, una admiración... Sí, sí, eso es verdad. ¿Me entiendes? Que no me asocia con Telemicro. O quizás no con toda la gente de Telemicro, porque, por ejemplo... No con... Exactamente. Tú ves, me dices... Por ejemplo, por ejemplo, si Maza hace un proyecto y te llama, la gente lo asimila. Oh, pero ven acá. Full. Full. Te estoy diciendo full. Incluso yo voy a otro programa. Te voy a decir lo que... Yo fui al show de mediodía, que fue el día en el que yo nací. Sí. Ahora reciente, hacer un homenaje a Pololo y a este hombre. Y la gente loca con eso. Sí. ¿Me entiendes? O sea que yo tengo, gracias a Dios, la particularidad de que encajo, como te dije, en cualquier canal y en cualquier proyecto. Porque tengo la capacidad que si tú me dices a mí, yo quiero un personaje de lo que tú entiendas, yo creo que te lo hago. Así mismo es. Yo creo que te lo hago. De lo que sea, de sordo, de mudo, de ciego, de borracho, de niño, de lo que tú quieras. Yo puedo dar fe y testimonio. Ah, bueno, que hemos trabajado entre ocasiones juntos. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias a ti, brother. Y gracias por la invitación, de verdad. No me encuentro. Si no, no, te digo, yo... Hay gente que a veces dice, no, el otro día contacto a un comediante y me dice, no, es que tú llevas gente grande de liga. Y digo, no, pero es que aquí no es de liga, son los amigos míos los que están aquí. Claro, claro. Son los amigos míos los que están aquí, que son muchos, pero son los amigos míos. Así que gracias, mi hermano, y gracias a todo el público. Bueno, tus redes. Arroba Rafa Boba TV, Rafa Boba TV. Eso es Instagram, pero en Facebook, el programa que tú tienes. Igual, el local de las risas se llama. Y se llama en coro podcast, se llama el personaje. Sí, ¿a qué hora tú lo estás? El personaje. Todos los días, de ocho a nueve. A nueve y pico, porque uno dice así, porque lo bueno de esto que tú no tienes, de que, ay, que me están esperando. No, no, no. Tiene que entregar, tiene que entregar. No, tiene que entregar, de que, supuestamente de una hora, pero siempre, siempre hacemos hora y media y muchas veces dos horas, según el tema. Y gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts. Y gozan de esto que se llama 2x2. No olviden suscribirse, no olviden dar like, compartir, o unirse, por supuesto, a nuestro grupo de miembros del canal, que tienen derecho a material exclusivo. Esta semana, la semana que viene, estaremos liberando nuestro show completo, nuestro primer especial de stand-up, exclusivo para los miembros del canal. ¡Ey! Sí, sí, sí. Estamos... Pero bien. Casi en Netflix. Dios te escuche. Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. A todo nuestro público. Hasta la próxima. ¡Gracias!